¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de este segmento de TV, cine y Star Wars. Vamos a hablar un poquito de cine, pero no precisamente de las películas en sí, sino de la ya mala experiencia que resulta ir a una sala de cine. Y se los digo, inclusive por experiencia propia, porque les voy a contar cosas que me han pasado en el cine. Definitivo, en estos momentos estamos observando que mucha gente está hablando, obviamente, inclusive los expertos de todo este fenómeno, de las comunicaciones, del séptimo arte, del cine y todo eso, de que Hollywood está pasando definitivamente ahorita por una etapa desastrosa. Este pasado mayo se dio una de las temporadas o épocas más desastrosas del cine en más de 30 años, en cuestión de la baja taquilla. O sea, se han roto récords en este año, a comparación de las mismas fechas, primavera entrando a verano, si no es que pues ya entramos a verano de hecho, que la taquilla ha sido desastrosa, como nunca, como nunca, si en un momento dado podemos poner fechas como un arranque, pues de la época moderna del cine, si podemos llamarle de alguna manera, que vendría siendo los años 70's, en los años 70's se hicieron grandes éxitos, pues que hasta nuestros días siguen sonando. Pero y gracias Star Wars, Tiburón, El Planeta de los Simios, la original. Hablado de El Planeta de los Simios, ahorita en mi plataforma me acabo de ver las películas originales del Planeta de los Simios, o sea, obviamente tuvieron así en orden, y qué cosa, o sea, qué adelantado está eso a su época, en verdad. Y bueno, a ver si no me equivoco, también El Exorcista, bueno, era una cosa tremenda. Entonces, hoy, con toda la tecnología que hay para hacer lo que quieras en el cine, se da esta falta de creatividad. nos están contando las mismas historias una y otra y otra vez. Batman con Michael Keaton, Batman con Gilman Bile, Batman con este no sé quién, veinte veces la misma historia, Supermanes te ponen, te quitan, bueno, te reinician las cosas, empiezas con un Spider-Man, y terminas con otro, te lo reinician, y todo ahorita se soluciona con él, es que era un mundo paralelo, un universo paralelo. Con eso ya. Si de repente no les gusta algo, te lo quitan, y te lo vuelven a poner. Eso, la verdad, para los fans es, pues es molesto. Pero bueno, resulta que ahorita, obviamente como ustedes todos saben, lo que vivimos hace algunos años, con esto de esta, la pandémica, más allá de lo que fue, marcó, fue un parteaguas, un antes y un después. Que si fue a propósito, que no fue a propósito, que si fue creado, ese no es el tema ahorita. El tema es, que definitivamente, abrió todo el mundo digital. Hoy en día, las compras por internet, son bestiales. Porque a la gente, en ese tiempo, no le quedó más remedio, que consumir por medio de lo digital. Y hoy en día, hay mucha gente, que Dios compra hasta el papel de baño, por Amazon, o por Mercado Libre. Bueno, un ejemplo, yo todo lo compro, en Mercado Libre, y en Temu, o sea, se los juro, hace mucho, que no, o sea, llevo, años, de años, de no ir a una zapatería, porque todo lo compro, en línea, vaya, en lo que son zapatos, y cosas así, bueno. Pero entonces, obviamente, todo esto vino acompañado, con el streaming. el poder, ver en tu propia casa, con toda la comunidad del mundo, películas. El poder, te levantar, para ir al baño, poniendo pausa, y no perderte las películas. El cine, obviamente, el cine proyectado, obviamente, en pandémica, pues, pues, la pasó de feria, y los streamings, avanzaron mucho. Se habla de que algunas plataformas, les está yendo muy mal, por ejemplo, Disney. Les puedo platicar, que yo ahorita tengo Star Plus, no pago por Star Plus, lo que pasa, es que con mis puntos de mercado libre, la tengo gratis. Pero ahorita, me salió un letrero, de que en este mes, todo el catálogo de Star Plus, se va a mudar a Disney. Entonces, que yo baje la app de Disney. O sea, ¿qué quiere decir esto? Te están obligando, a meterte a la plataforma de Disney, para que en lo que estás viendo, las películas que yo solía, o las series que yo solía, medio curiosear en Star Plus, como ahorita, lo que estoy viendo realmente, es los Simpsons. Bueno, ahí vi lo del planeta de los simios. Te dé curiosidad, para entrar a su catálogo Disney. Acuérdense que yo no vi a Soka, obviamente no estoy viendo el asco, ni nada de eso. Eso da de las problemáticas, que están pasando en las plataformas. Y un sinnúmero de películas, que dices, qué bueno que la vi en mi casa, porque está muy malo esto, o bueno. Entonces, mucho se habla del fenómeno, de que mucho tiene que ver, los costos de ir al cine. Sí es cierto. Cuando uno vas, pues con tu pareja, novia, esposa, lo que sea, pues tienes un cierto costo. Pero cuando ya eres papá, o sea, padre de familia, y sobre todo en películas infantiles, o sea, se vuelve un presupuesto gigantesco. pero hoy por hoy, hay ciertos factores, que son los a los que me voy a concentrar, por lo cual, el cine, para mí, ya no es atractivo, y para mucha gente tampoco. Les cuento yo, mi experiencia personal. Yo aquí en casa, ya compré de esos, eso es como, esas sillas que se reclinan, que les llaman de gravedad cero, el caso queda súper cómodo, tienen hasta su mesita a un lado. Las teles, las televisores, han bajado de precio, tremendamente. La otra vez estaba yo viendo que por, si tienes de presupuesto algo así como, ya, seis mil pesos, te compras una tele grande. Si tienes entre nueve y ocho mil, Dios, te agarras una gigante. Y si le pierdes el cariño a unos catorce mil pesos, o trece mil pesos, compras una tele que te cubre la pared completa. Yo estoy esperando que se le eche a perder la tele de aquí, de mi estudio. Ya está súper viejita, pero sigue, sigue viviendo. Ya está hasta medio manchada la pantalla. Pero creo que ya no me voy a aguantar más, y creo que en agosto ya voy a cambiar, porque parece que no, ni siquiera es muy plana, o sea, tiene este grueso de ancho. Entonces, Dios, ¿qué pasa en el cine? Lo primero con lo que te, con lo que te topas es, la frustración. ¿Cuál es esa frustración? Escoger el día de la función, muchas veces, al menos a mí se me hace imposible ir entre semana, por el trabajo, llegas cansado, ya no quieres salir. Antiguamente, pues sí salías entre semana, para ir al cine, o lo que sea. Entonces, ahorita hay que esperar fin de semana. Generalmente yo escogía la función, la primera función de los domingos, para que no haya gente. Ahorita el tránsito está de diablos. Riesgo de chocar, dónde estacionar, que si has estricto tarde, que no sé qué, que no sé cuánto, llegas a la sala, y esto, y esto me ha pasado muchísimo en Cinemex, en distintas salas de Cinemex. Para empezar, no les dan, también, también me han pasado sus cositas en Cinépolis, pero en Cinépolis, dejé de ir, porque es un asalto a mano armada. Todo está brutalmente caro en Cinépolis. Entonces, en Cinemex, ¿qué pasa? Ah, no, y ni decir que si vas a entrar a la zona VIP y a esas, porque entonces sí, olvídate. En Cinemex me ha pasado de que he notado que muchas salas, no le dan limpieza o mantenimiento, o de plano, reponen las, lo que es la pantalla. Entonces, las pantallas, no sé si les ha pasado a ustedes, tienen manchas negras, o sea, tienen moho, humedad. Sobre todo nosotros aquí, que mi estado es muy húmedo, está ese factor. Entonces, cuando la película, hay escenas donde es de día, o es de mar, o si hay claros, inmediatamente ves las manchas, los puntos negros. Estos se disimulan en las escenas nocturnas. Pero lejos de eso, lo peor que me puede pasar, y me ha pasado, eso sí me ha pasado, casi, siempre, casi siempre, reitero, que entras, te ponen un kilómetro de anuncios, empieza la función, y no apagan la condenada luz. Perdí la cuenta de las veces que me tuve que levantar, para ir a decir, a salir, apaguen la luz de la sala, fulanita. obviamente te estás perdiendo en la película, estás pagando por ese servicio. no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí, a mí me ha pasado, y muchas veces, que cada vez que llegábamos al cine, decíamos, a ver, a ver si van a apagar la luz esta vez. Después de la pandémica, las únicas películas que he ido a ver al cine, fue Top Gun, John Wick, y ahorita fui a ver Furiosa. No apagaron la luz, tuve que salir, a decir que apagaran la condenada, maldita luz. Yo sé que ahorita todo está automatizado, pero puede haber alguien que dé su rondín, ve que ya se está proyectando todo bien y todo, y ya retirarse. Es patético. Luego, otras experiencias que te pueden pasar en el cine, desagradables, es, que te toque, que vayas a una película de niños, o de adolescentes, y no haga, y no falte el grupito de adolescentes, o pre-adolescentes en la edad del pavo, y estén haciendo su relajito en el cine. Me ha tocado, me ha tocado ver gente que se ha levantado a callar, a chamaquillos. También todo te puede pasar en una sala de cine. Ahorita que hubiera unas lluvias muy fuertes, se desplomó parte del techo de una sala de cine, MEX. Luego, los ejemplos de los pleitos, me imagino que ustedes han visto en YouTube, los reels en TikTok, los pleitos que se arman dentro de las salas de cine. El último, protagonizando por una pareja de novios, que se pasaron la película, creo que estaban pasando Garfield, discutiendo, llegó hasta el punto de que alzaron la voz, se tuvo que encender las luces, otro señor bajó a intervenir. Bueno, ¿qué es esto, amigos? Desagradable al 100%, supuestamente al cine, se va para pasar un esparcimiento, y vas al cine ya con una pinche tensión, de a ver qué te va a pasar. Cuando nosotros, cuando fuimos a ver esta de Furiosa, efectivamente fui a la primera función, en domingo, y yo dije, bueno, siempre hay un periodo de, ah, para empezar la plaza abre a las 10 y media, y la pinche película era a las 11, o sea, la plaza no abría a las 10, entonces nosotros llegamos a las 10, entonces te tienes que esperar, hasta que abra la pinche plaza, luego ir volando a la sala, comprar tu refresco, tus palomas, y entrar volando al cine, porque la pinche película empezaba a las 11. y otras personas también les pasó más o menos lo mismo, que se estaban quejando, de que la película del planeta de los simios, en una sala la habían puesto a las 11.45, no, sí, a las 11, no, perdón, a las 10.45, entonces la maldita plaza abre a las 10 y media, entonces en lo que ellos entraron, compraron sus cosas, y pensaron que iban a ver cortos primero, cuando llegaron y entraron a la sala, ya había empezado la pinche película, o sea, no pusieron cortos, no, amigos, es una mierda, en serio ya ir al cine, en serio se los di, es una mierda, yo sé que muchas personas a veces, pues quizá, es un esparcimiento salir con la familia, ir a ver una película, pero la verdad de las cosas, si tú vas a las salas, salvo de tan intensamente que era para toda la familia, ya ves las salas donde muy poca gente está yendo al cine, por costes, por logística, por el coche, el otro día hubo un tremendo aguacero aquí en mi ciudad, se quedaron un montón de coches por el agua, bueno, un caos, imagínate si una persona iba a ir al cine en ese momento, y al salir todo inundado, no, definitivamente, en serio se los digo, yo ya fuera cine, pero tampoco se crean que me voy a estar inscribiendo a todas las plataformas de streaming, pues resulta que ahorita hay un método, hay una situación, que de hecho, mi primo ya lo tiene, que es un aparato, es un aparato, tú pagas una cantidad, y tienes acceso, a todo, todas esas películas he querido a ver, que quiero ver, y no he ido al cine a verlas, como por ejemplo, Oppenheimer, Bad Boys 2, y todas esas, mi primo ya las vio, y en calidad, gigantesca, la serie, es todo, 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 tengo que hablar con él, realmente no, todavía no, no me queda muy claro, cómo funciona eso, pero, es la única manera, porque en verdad, el cine ya es imposible, es una mala experiencia ya para mí, y, ah, bueno, también otra película que quería ver, es esta de Tom Hardy, de los motociclistas, pero bueno, pero, pero, ni ir, además, no sé si está buena o no, la cosa es que, el futuro es, es el streaming, y para cerrar el video, me acaba de llegar un reel, de una persona, me han llegado varios reels, de los loquísimos avances, que están por venir, con la inteligencia artificial, que están de, y hasta empieza a dar miedo, amigos, pues ahorita, me llegó uno, donde están, hablando del futuro, precisamente del streaming, y eso es lo más, lo más cañón que he escuchado, que ya uno va a poder, generar, que puedas generar, tu propia película, darle las instrucciones, a la inteligencia artificial, de que quieres ver una película, de tal tema, con tales personajes, con tal situación, y en lo que te vas a preparar, tu cena, tus palomitas, y todo, se está generando, se dice que ahorita, podría llegar, hasta máxima duración, de entre 60, a 70 minutos, pero este, solo es el comienzo, amigos, esto viene, brutal, y me imagino, que también, en sus teléfonos, ya les habrán llegado, todas las apps, de que puedes hacer, un video como este, y cambiarte la cara, la apariencia, ya no el, ya no el avatar, de en caricatura, no, 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 o sea, ya con realismo, no, esto viene, muchísima gente, va a perder trabajo, muchísima, que tu puedas, decirle a la, inteligencia artificial, quiero hacer, imagínate, quiero hacer un fan film, que se trate de esto, o sea, que loco, esto, esto viene, viene fuerte, y a una velocidad, gigantesca, más rápido, que cualquier legislación, ustedes saben, cuánto se tardan, en legislar las cosas, sobre todo, aquí en México, no, mis amigos, pero, definitivamente, el mensaje es, para mí, y para mucha gente, ir al cine, proyectado, ir a una sala de cine, ya no es atractivo, empezando por el, dinero, luego, por lo que, te ofrecen, hablo de la, calidad de la película, en sí, que estás yendo a ver, y, por toda la, logística, que requieres, para ir a una sala, de cine, el tráfico, el horario, el ir, hay eso, ni hablar, de los estados, o de los, las ciudades, que tengan, altos, índices, de criminalidad, de violencia, no me imagino, que es, ir al, porque, literalmente, en algunos estados, de aquí, de México, ir al cine, te puede costar, la vida, que, quedes atrapado, en una balacera, una bala perdida, nunca se va a olvidar, ese niño, que, que murió, en una sala de cine, por los disparos, al aire, cuando la bala, ya llega a su final, empieza a bajar, 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 a una velocidad tremenda, y, generalmente, los techos, de los cines, son de, de lámina galvanizada, obviamente, forrada, con aislamientos, y todo, la bala cayó, atravesó el techo, y le dio un niño, literal, nos vemos, para el siguiente programa, amigos, saludos, que estén bien,